Le digo adiós a una niñez temerosa. Adiós a las pesadillas. Adiós a ti también, pequeña niña poblerina. Uy, ya regreso a Berlín. Te agradecería que no hicieras una tragedia de esto. Mi padre ha dado su palabra. Y cumplirá su promesa. Yo no quiero lastimar a nadie. Tienes que estar tranquila y comenzar a resolver este problema. ¡Te marcharás! ¡Vas a aceptar que nos divorciemos! ¡Y no quiero escuchar una palabra más! Cometes un grave error, Kerin. Esa chica te ama. Necesitas divorciarte. Hay una razón muy importante. ¿Y si ella habla del bebé? No tendrás a ese niño. No lo abortes, ¿está bien? ¿Te crees muy lista? ¡Explícamelo! ¡Quiero 500 mil! ¡Quiero 500 mil euros! ¡Todo esto es tu culpa! Kerim y yo vamos a tener un hijo. ¡Kerim y Uya están esperando un bebé! ¡Ahora todos mis sueños y toda mi carrera están completamente arruinados! Pelearé y recuperaré a mi hijo. ¡Kerim! Todo este tiempo he buscado un lugar para mí. Y finalmente lo encontré. Yo también te necesito. Quiero otra oportunidad. Voy a divorciarme. Tu hermana destruyó mi familia. Dile que le haré la vida miserable. Estoy enterado de todo. No se desharán de mí. Por tu culpa, soy la hermana de una mujer que quiere destruir un hogar. ¡Vete! ¡Lárgate de aquí! ¡Anda! No puedo estar con él si no me ama. Llegó el señor Jim. Podemos tener una vida juntos. ¿Qué? Él no puede estar aquí. Mañana iré con el padre de Kemal. Para que sepa quién es la madre de su nieto. Esto será mi fin. Hay algo importante que tengo que decirle. ¡Suscríbete al canal!